hola hola cómo están espero que muy bien bueno ahorita me encuentro por acá como saben yo hice un live con respecto a que estaba cayendo granizo en quito pero esta vez quiero mostrarle más para que puedan ver más job de verdad es la primera vez que veo esto de hecho no toque nieve en el cotopaxi ni el chimbora pero increíblemente miren esto miren amigos miren 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 qué increíble miren wow qué locura miren amigos totalmente hielo ya les muestro ahora que es una locura como dije es la primera vez que veo esto y todo está así realmente increíble estoy como loco sorprendido aquí lamentablemente estaba haciendo unos trabajos allá arriba y bueno ya les comparto yo miren que aquí también miren esto miren esto yo creo que lo voy a probar de hecho pero pero guau de verdad que es una locura y bueno aquí nati saluda nati estaba por aquí también estaba ayudándome con eso pero ya les sigo compartiendo aquí voy a llegar hasta allá hasta el ñaquito a ver qué podemos ver y bueno con gusto seguimos bueno así veo como como les decía voy a grabar más más de cerca para que puedan ver miren todo esto amigo el piso como está de verdad que es es una locura mire este carro como está aquí granizo granizo voy a voy a agarrar los de verdad que que guau amigo para mí es una locura ver esto así pero bueno vamos a probarlo a ver qué tal bueno mientras voy caminando yo dije que iba a probar esto no lo agarré de encima lo agarré encima donde estaba el carro pero me da curiosidad no sé pero bueno aquí probando ese hielo como está guau amigos miren cómo está esto miren guau todo así se ve bonito mira blanquito esto es una locura una vista aérea debe ser súper increíble nati ahí con su parajo y yo aquí mojándome rico y comiendo hielo de granizo de quito ya lo probé gracias a la naturaleza a que sabe sabe hielo bueno amigos miren cómo está todo son puros puros así pedacitos granitos de hielo y todo esto miren 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 jaja que chévere verdad que guau de verdad que es una locura para mí guau bueno vamos a continuar por acá compartiendo a ver qué tal como como está quito este es el ministerio de educación aquí se ve más y algo curioso es que por ejemplo puedo estar la tierra se llena full de hielo miren pero por la calle a veces como le cae la misma agua y lo barre pero pero bueno aquí rapidito miren 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 cómo está esto y una locura es la primera vez esto se siente como algo así miren amigos miren jajaja yo decía aquí jajaja wow es una locura wow miren esto por aquí como esta que es una locura se ve espeso miren 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 guau miren guau yo dije que iba a hacer algo y lo jajaja 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 siempre quise hacer el futuro miren que es una belleza wow que rico de verdad siempre quise hacer el miren amigos miren esto jajaja que comience la matazón jajaja jajaja miren que si no estuviese aquí ya estuviese recostado aquí imagínense pero esto si que esta de locura jajaja 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 miren que si no estuviese aquí ya estuviese recostado aquí jajaja wow amigos super super emocionado por aquí de verdad que es algo único miren jajaja jajaja que la carolina porque si que medio veo así se ve blanquito imagino que una vista aérea no se debe ser super genial con un drone algo así pero bueno todo chévere por aquí yo por aquí disfrutando de esta lluvia jajaja y todo super pues bueno aquí ya crucé la calle como pueden ver amigos jajaja jajajaja jajaja super super todo blanquito de hecho miren 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 cómo está todo esto blanco 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 todo sería amigo todos como pueden ver todo está así miren aquí todavía jaja bueno si miren miren por acá todavía que todo está así jaja de verdad que es una locura ya creo que no tengo que ir al chimborazo ni al cotopaxi jajaja de verdad ya siempre quise hacer esto tocar y creo que ya cumplí mi sueño lo que quería hacer en el chimborazo del cotopaxi pero bueno super genial y bueno seguimos y seguimos bueno amigos aquí también como pueden ver este es lo que está por aquí en el monumento del en el frente del parque de la carolina ahí está lo que es la cero y aquí está esto amigo miren está como este tanquecito así pero esto también miren un granizo también todo tiene su capita así de granizo y bueno esto sí que está de locura bueno yo con mucho gusto aquí compartiéndolo y bueno seguimos por acá mira ya están otros para la gana miren vamos a ver qué hacen le voy a echar hielo y bueno esto sigue por acá ya o yo sigo todavía vuelto loco vamos a echarle a nati a ver toma jajaja vamos a echarle a nati a ver toma 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 vamos vamos bueno si amigos yo encantado con muchísimo gusto de haber compartirle esto no lo viví solo lo vi con ustedes también pero bueno por aquí sigo caminando por por este granizo realmente oficialmente mi primera vez y bueno súper chévere bueno recuerda de aquí el granizo de quito si te gustó mi vídeo dale la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal como siempre como hicimos cariño por ustedes nos vemos en un que un saludo ¡Gracias!